De paseo o trabajo, asegura tu motocicleta. Debido al tráfico, muchos conductores optan por usar otros medios de transporte. La motocicleta es uno de los que más se ha popularizado. Entre 2012 y 2017, el número de motos se incrementó más de 90%, pasando de casi 1.900.000 a poco más de 3.5 millones de unidades en circulación. Sin embargo, este vehículo resulta ser la unidad más vulnerable al hablar de seguridad, debido a que el conductor se encuentra más expuesto por la falta de carrocería y las altas velocidades que llegan a alcanzar. Ante este panorama, es importante adquirir un seguro de motocicleta. Aunque los requisitos varían entre compañías, las principales características que solicitan para que la moto sea asegurada son que no tenga más de 10 años de antigüedad y que el valor total sea superior a 100.000 pesos. Las coberturas más comunes son Responsabilidad civil Cubre daños a terceros en bienes y personas Robo total Ampara la sustracción total del vehículo Daños materiales Cubre prejuicios al vehículo en caso de siniestro Asistencia legal Cubre la defensa jurídica del conductor en caso de llegar al ministerio público Los paquetes que en general se incluyen en una póliza para motocicletas son Básico Responsabilidad civil Christina Asesoria legal Limitado Responsabilidad civil Robo total Asesoria legal y auxilio vial Amplio Responsabilidad civil Robo total Daños materiales Gastos médicos Asesoria legal Y auxilio vial Amplio plus Responsabilidad civil Robo total Daños materiales Gastos médicos Asesoria legal auxilio vial, casco, vestimenta, robo parcial, accesorios y llaves. En México existen 13.59 millones de vehículos asegurados, representando 30% del parque vehicular. Sin embargo, de ese universo, solo 2% son motocicletas. Con información de Montserrat Galván, El Economista TV. ¡Suscríbete al canal!